A veces es muy difícil para uno de madre soltera. A veces con una niña especial, a veces uno no puede trabajar, no puede hacer muchas cosas. Llevo tres meses aquí y ya me he encontrado un lugar. Ya primero Dios, ya el otro medio, ya me muevo a un lugar estable. El martes 7 de marzo, vote sí sobre la medida H para terminar con la falta de vivienda en el condado de Los Ángeles. Gracias por ver el video.